Hola, yo soy Zulma Yvette, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo unos outfits para este 14 de febrero, para vernos guapísimas, así que quédense a verlos. Este video es una colaboración con el team bebés, mi amiga Ker y mi amiga Osiris del canal Fashionista Chic. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Osiris del canal Fashionista Chic y te invito a ti que una vez que termines de ver este hermosísimo video de outfits que ha preparado mi amiga Zulma Yvette, pases por mi canal porque te tengo tres peinados que te van a encantar y te van a hacer lucir increíble en este San Valentín. Te espero por allá. Hola, chicos y chicas. Mi nombre es Ker del canal Ker y los invito a que una vez que terminen de ver el video de mis amigas, corran a mi canal porque les tengo esta propuesta para San Valentín, así que ya saben, corran, corran, corran y ahí nos estamos viendo. Las quiero. Bye, bye. Así que los invito a que vayan a sus videos de maquillaje y peinado para que terminen más guapas que de costumbre. Les dejo los links aquí abajo en la descripción. Bueno, chicos, este es el primer outfit y este lo elegí como algo casual con amigas. Ay, es que aquí está pesada la subida, pero bueno. Y escogí todo en denim, total look de mezclilla, algo cómodo pero a la vez como sexy enseñando un poquito. Y botines rojos porque obviamente es el mes del amor, así que vamos a verlo. No, 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 no. Bueno, chicos, este sería el outfit, obviamente con tacón rojo, pero acá está el secreto. Para subir aquí están los tenis. Porque imagínense bajar todo esto con estos tacones, pues no. Ay, no. Pero el outfit está bien. Este es el siguiente outfit. Es un total black, es decir, toda de negro. Me gusta porque podemos usar, vernos sexys pero no vulgares, porque podemos utilizar este tipo de blusas transparentes con un bralete abajo. Y una falda de cuero en lápiz, que obviamente nos hará ver más sexys, unos estiletos y un bolso o cartera. Pero, bueno, obviamente sería sin lentos porque esto yo lo utilizaría para una cena con el novio, con el marido, que se me hace sexy, pero a la vez como atrevido. Y no enseñas de más porque la falda es lápiz. Entonces no sé qué les parezca este look. Vamos a verlo. En este outfit elegí obviamente un color romántico pero que no es el rojo. Es un rosita como bebé. Y obviamente un vestidito, algo más, pues un estilo romántico. Pero para hacerlo un poco más sexy yo elegí como un jansuit. Este ya me lo han visto varias veces. Este es de Zafull, muy económico. Y lo combiné con esta chamarrita por si ya se hace tarde. Pues para que no se vea muy formal con un blazer, me gustó esta chamarrita de mezclilla blanca. Se ve muy cool. Una bolsita negra y unas zapatillitas negras. Y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, y este outfit lo elegí para las que no les gusta vestir mucho como de taconcito y así. Disculpen porque se me olvidó mi micrófono. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Y elegí el tono rojo con rosa. Ya saben que este año se va a estar utilizando mucho. Pero le di una versión más como un vinito en tono vinipiel. Con unos tenis. Y un chalequito para que no esté muy básico. Y el outfit lo doblaría un poco. Pero aquí hace frillito. Sería así. Y miren la diferencia de esto con esto. Es como algo relax. Yo lo usaría con amigas o algo así también. Y tomar un cafecito del Día de la Amistad. ¡Gracias! 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 Y miren donde les grabé el outfit No en cualquier lugar Este es el cedral De todas maneras ya les voy a estar haciendo Un vlog obviamente Pero si subimos media hora Está hermoso Así que Bueno, espero que les guste esta idea Pero más el paisaje Bueno chicos Y obviamente como es el mes del amor Pues obviamente tenemos que traer algo rojo Pasión Si ustedes tienen una cena como más elegante Un vestido así pegado al cuerpo Rojo obviamente es una buena opción Y una cartera Y unos zapatillos obviamente Nos hace ver como más elegantes Y sexys Este vestido es ceñido pero obviamente ustedes pueden utilizar Que ustedes tengan en casa Le pueden agregar algún accesorio Yo en esta ocasión utilicé este tipo de arete largo Siento que le queda muy bien Porque el vestido tiene Como un vuelo en esta parte Entonces ya sería muy exagerado utilizar un collar Así que vamos a ver el outfit como se ve Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy Díganme cuál fue su outfit favorito Y díganme ustedes qué le cambiarían No olviden seguirme en mis redes sociales Que por aquí van a estar apareciendo Ir a mi Instagram Que ahí subo mucho contenido Diferente al que subo por acá Y también por acá van a estar apareciendo Los saluditos de este video No olviden que los quiero muchísimo No olviden también suscribirse Si aún no lo hacen Activar la campanita donde dice todas Para que les avise YouTube Cuando subo video Que saben que últimamente he subido mucho Me ha dado por estar subiendo mucho Así que no se pierdan ningún video Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye Bye